Muy buenas a todos, aquí estoy pendiente de ver esos 10 países que pasan de la primera semifinal a la gran final Va a comenzar a ver el primer país, a ver quién es El primero Grecia, bueno, es obvio, es normal Aunque a mí no me ha gustado y yo quería que pasara, pero me lo esperaba mejor, ¿eh? Ha estado un poquito ahí, pero bueno El segundo Bielorrusia, pues mira, al final ha pasado Sena Yo estaba ahí pensando que quizá no, pero ha tenido la suerte y la fuerza y ha pasado, así que muy bien La más joven del concurso va a la final El tercero Serbia, muy bien Ha cantado muy bien Nevena, me parece una balada increíble y merecía el pase a la final Así que muy contento Cuarto Chipre, mira, ha pasado tanta Ha hecho mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Al final a nivel vocal ha estado decente, no ha estado súper bien, pero decente La puesta en escena bien Merecido A ver, venga, el quinto Estonia ha pasado Uf, y lo está celebrando porque es que ni se lo creen, ni se lo creen Porque es que era de los que menos podía llamar la atención y al final han gustado Pues ya va a haber el drama porque muchos países entre comillas de los favoritos se van a quedar fuera A ver lo que ocurre El sexto República Checa, muy bien Se lo merece, para mí ha sido la mejor actuación de la noche La puesta en escena genial, muy colorida Lo han hecho estupendamente bien, la realización muy bien Para mí los mejores de la noche Venga, siete Australia Era obvio porque la canción, aunque no me dice mucho, la puesta en escena ha llamado mucho la atención Ha sido increíble Y era obvio que iba a pasar, pero bueno Venga, solamente quedan tres A ver el ocho Islandia, muy bien Mire, mire, ahí están que pasando olímpicamente Muy bien Se lo merecían y por fin Que le han costado un montón volver a la final, eh Porque ya van años sin pasar la final, Islandia Venga, solamente quedan dos, ¿no? Venga, nueve Venga ¡San Marino! Toma ya, que la gente decía que ese hard no iba a pasar Pues toma, ahí está, muy bien, me alegro Ole tú Una canción muy divertida Por cierto, no ha cantado nada, porque este hombre no se le escuchaba absolutamente nada Pero mira, a la final Muy bien, me alegro con San Marino y por todos los turcos que han votado en todos los países Y el último ya Está la cosa negra Yo de los que queda, hombre Me gustaría que fuera Portugal, pero a ver lo que ocurre El último es Venga Eslovenia ¡Ay! A ver, yo sabía que podía dar ahí la sorpresilla Pero es que ha sido muy soso, de verdad Portugal se ha quedado afuera Polonia, que se supone que Gustavo se ha quedado afuera Bélgica ya se sabía que iba a quedar afuera Hungría me ha dado mucha pena, se ha quedado afuera Me parece que ha hecho muy bien Bueno, que le vamos a hacer a ver lo que pasa en la segunda semifinal Era una semifinal muy abierta Obviamente no hay sitio para todo el mundo Y nada más Por supuesto podéis dejarme vuestros comentarios Con las sensaciones al ver los países que han pasado Quién se ha quedado afuera Estáis contentos, todo lo que queráis Ya lo sabéis en los comentarios Si os gustó el vídeo podéis darle a like Y suscribiros al canal Para no perderos absolutamente nada Podéis darle a la campanita, ya lo sabéis Nos seguimos viendo como siempre aquí En Random Spain Vlog ¡Gracias! ¡Gracias!